¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Perdonen, estoy un poco enfermo, me empezó a dar gripa, entonces hablo un poquito diferente, quizás, no lo sé. Pues nada, estamos con un nuevo video de noticias, recordemos que seguramente ya habrán leído el título de acá abajo y sí, hoy vamos a hablar acerca de Parshine y su posible participación en un nuevo drama que estará bajo la producción de TVN. TVN es un canal de paga en Corea del Sur y ha sacado bastantes muy buenos títulos, últimamente ha tenido mucho éxito esta cadena televisiva. Quédate conmigo en el siguiente video para que te enteres qué está sucediendo en la vida de Parshine. Pero no sin antes recordarte que si quieres seguir recibiendo más noticias acerca de tus idols favoritos, le piques al botoncito de aquí abajo que dice suscribirse y así YouTube te va a avisar cada que yo suba un nuevo video de noticias de tus idols favoritos o de K-pop. Y pues bueno, ahora sí vamos a comentar. Al parecer la imagen de la actriz Parshine sigue teniendo mucha demanda en su país y en el extranjero, ya que no para de captar la atención de los medios de comunicación más populares de Corea del Sur. Recientemente un programa dio a conocer información sobre la actriz y su posible participación en un nuevo drama de la cadena televisiva de paga, TVN, que recientemente transmitió con un éxito favorable el drama de Yuna, integrante de Girls' Generation. Pues el medio de información difundía que la actriz Hallyu Parshine había recibido las hipnosis del nuevo drama que prepara este canal para que evaluara una posible participación en él. Ante estos informes, Salt Entertainment, quien es la agencia que maneja a Parshine, decidió responder negando esta información. La agencia mencionó que la actriz no ha recibido ninguna oferta por parte de TVN. La agencia mencionó textualmente lo siguiente. Parshine no ha recibido oficialmente un papel en el nuevo drama de viernes y sábado de TVN, Chicago Type Write. Por lo mientras, los creadores de este drama solo han terminado las hipnosis y se espera que el guión completo esté terminado en las próximas semanas para dar a conocer a su elenco principal e iniciar con el rodaje a finales del mes de enero, ya que se planea, se empieza a transmitir en el mes de marzo. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría ver a Parshine nuevamente en un drama? ¿Y qué mejor aún que de la mano de TVN? Recordemos que la actriz ha trabajado anteriormente para esta cadena, ya que en 2013 protagonizó Flower Boy Next Door bajo la producción de TVN. Mientras tanto, Parshine se encuentra trabajando para las diferentes marcas de las cuales es imagen y esperando el estreno de su próxima película. Y pues nada, ahí está la información acerca de esta nota que hace algunos días salió y que muchos fans de Parshine me habían dicho que ya había confirmado, aún no. Es más, ella todavía no ha recibido ni la llamada ni una oferta por parte del canal. Así que estaremos pendientes a ver si es que sí se considera a Parshine para este drama o simplemente fue una falsa alarma. Por lo mientras, hay que seguir apoyando a Parshine en sus próximas actividades que tiene. Y pues nada, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, compartirlo. Aquí en la pantalla seguramente te van a estar apareciendo mis redes sociales. En la caja de descripción te voy a dejar todos los links. También el link a mi segundo canal para que vayas y lo cheques y te suscribas ahí también. Y en la pantalla también te van a estar apareciendo algunas otras recomendaciones de otros videos que he estado subiendo a este mismo canal. Recuerda que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.